El emblemático ecoparque de Panza en el sur de Cali será parte de la élite de la conservación ambiental con su ingreso a la Red Mundial de Museos del Agua. Hoy queremos que se convierta en ese museo del agua, pero es el ecoparque de la biodiversidad COP16, es compartido entre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. Queremos que se junten para que sea no solamente un parque de 200 hectáreas, sino de 350 o 300 hectáreas. Una iniciativa que viene desde la administración pasada, que vamos a tener preparado y listo para presentar a la ciudadanía caleña, pero sobre todo para presentársela al mundo. Según la UNESCO, esta Red Mundial de Museos cuenta con la participación de 29 museos de 19 países y el tradicional río Panza entrará a este selecto grupo. El museo será un faro de conocimiento iluminando las mentes de las futuras generaciones. A estos esfuerzos se suma el sector privado a través del Club Farallones. Ya tenemos alrededor de unas 200 unidades, módulos fotovoltaicos generan 12.000 kilovatios hora al mes. Entonces es una oportunidad para resaltar. El ecoparque de la biodiversidad será inaugurado este fin de semana al finalizar la COP16.